Al respecto, le digo que las inscripciones comenzaron ayer y se extienden hasta el 11 de septiembre. Y el comienzo del proceso va a ser a partir del 14 de septiembre. Están dirigidos a todos los chicos que están cursando el último año de nivel medio y también a todos los chicos que han abandonado por diversas causas sus estudios superiores. Una, dos, tres veces, no importa. Ese se llama reorientación vocacional, que es una tarea asistencial. Y el propósito es lograr la inserción al sistema educativo a todos. Y bueno, ya saben que la modalidad es virtual, son encuentros y la forma de inscribirse. Les digo todo, digamos, las páginas. Tenemos el Facebook, Orientación Vocacional Unlar, Instagram, Orientación Boca. Y tenemos el teléfono 384-54-6020.